muy buenas a todas y bienvenidas un domingo más a mi canal de youtube que significa que yo estoy aquí en mi vestidor con mi ordenador pues sólo significa una cosa que es que os vengo os traigo un vídeo de esos que nos gustan tantos de no os voy a enseñar vestidor hoy todavía no se enseñar vestidor voy a enseñaros truquitos esos truquitos pues para vernos mejor para saber qué pantalón nos puede sentir mejor qué corte de vestido cómo combinar una prenda cómo sacar partido a nuestra silueta exactamente eso es a lo que vengo hoy entonces como no se puede construir la casa por el tejado vamos a aprender hoy a reconocer nuestra silueta o nuestra morfología más adelante iremos conociendo nuestra paleta de colores iremos conociendo cómo esconder aquello que no nos gusta cómo sacar parecer más alta cómo estilizar una pierna ancha como todas esas cosas pero claro yo no puedo empezar diciéndoos qué tipos de vaqueros hay y cómo usarlos según tu tipo de silueta o ponerte determinado corte en el vestido y demás si no conocéis a día de hoy por ejemplo algo muy básico que es vuestra silueta así que no me enrollo más y hoy vamos a conocer nuestra silueta o morfología y yo os voy a enseñar hacerlo comenzamos chicas existen dos maneras de analizar nuestra silueta y conocer nuestra silueta nuestra morfología para ello necesitamos o un espejo o una cinta métrica el espejo tiene que ser de cuerpo entero y cómo debemos enfrentarnos ante el espejo lo sé nos va a costar a muchas pero tenemos que enfrentarnos ante el espejo en ropa interior y además lo que tenemos que hacer es evitar todo aquello que nos agobia normalmente cuando nos miramos el espejo que si tengo estrías que si la barriga que si el pecho que si tal vamos a analizar única y exclusivamente nuestra silueta nuestra forma de acuerdo existen cinco tipos de siluetas está silueta reloj de arena silueta triángulo silueta triángulo invertido silueta rectángulo y silueta oval vamos a analizar cada una de ellas lo primero que tenemos que hacer para analizar nuestra silueta es mentalizar una cosa esto no se trata ni de peso ni de altura en absoluto esto se trata de forma de morfología de nuestro cuerpo da igual si si estás en tu peso si estás por debajo de tu peso si estás por encima de tu peso eso es indiferente vale no tienen nada que ver en absoluto con nuestro peso tiene que ver con la forma de nuestro cuerpo comenzamos con la silueta reloj de arena la silueta reloj de arena se caracteriza porque en los hombros y las caderas están en proporción y la cintura es estrecha esta silueta se considera la silueta perfecta por lo tanto si tú tienes otro tipo de silueta lo que vamos a hacer es utilizar trucos y prendas o tips para conseguir visualmente un cuerpo reloj de arena os voy a poner un ejemplo de personas conocidas famosas que tengan ese tipo de silueta para que vosotras os ubicéis incluso os puede servir si encontráis cuál es vuestra silueta ver cómo viste qué prendas lleva y os va a ayudar un poquito a la hora de elegir un ejemplo de una mujer silueta de reloj de arena es scarlett johansson otra triángulo la silueta triángulo se caracteriza porque la cadera es más ancha que los hombros es verdad que aunque los canones digan que la silueta perfecta es la silueta reloj de arena yo creo que esto es una opinión mía personal que últimamente la cosa está cambiando y que es mucho más tendencia las siluetas triángulo un ejemplo de silueta triángulo es la explosiva bellísima jennifer lópez silueta triángulo invertido es aquella en la que los hombros son más anchos que las caderas un ejemplo de silueta triángulo invertido o triángulo inverso es de mi amor la silueta rectángulo la silueta rectángulo los hombros y las caderas también están en proporción pero la diferencia con una silueta reloj de arena es que la cintura no es tan estrecha aproximadamente a una diferencia inferior a 10 centímetros por ejemplo una silueta rectángulo es cameron 10 la silueta oval es aquella en que los hombros la cintura y la cadera tienen una forma redondeada en muchas ocasiones se confunde una silueta oval con un sobrepeso pero no tiene absolutamente nada que ver puedes estar dentro de tus estándares de peso correctos o incluso por debajo de tu peso habitual o de tu peso normal y tener un cuerpo de forma oval yo estoy hecho este principio que esto no tiene nada que ver con el peso un ejemplo de un cuerpo oval por ejemplo es de un barrimor vosotros consideráis que de un barrimor tiene sobrepeso vale como puede darse el caso de que tengamos alguna dudita entre si soy rectángulo si soy reloj de arena además podemos utilizar nuestra cinta métrica os voy a explicar cómo debéis medir lo primero que vais a hacer es ponernos en ropa interior mirando el espejo tenemos nuestras dudas y vamos a medirnos y vamos a anotar nuestras mediciones vale vamos a medirnos en tres puntos lo primero en la parte más alta de los hombros de acuerdo la segunda medición va a ser en la zona más estrecha de la cintura normalmente la zona más estrecha de la cintura suele ser por encima del ombligo y nuestra tercera medición va a ser juntando bien bien las piernas vamos a buscar la zona más ancha de nuestras caderas y vamos a medir siempre medimos el contorno y lo anotamos y lo que os voy a dejar ahora es una tablita en la que si tenéis algún tipo de duda vais a ver por encima por debajo y os va a ayudar a saber cuál es vuestra silueta seguro que entre las explicaciones anteriores mirándote un espejo y las mediciones no vais a tener ninguna duda qué tal chicas os habéis ubicado ya sabéis cuál es vuestra silueta seguro que sí estoy segurísima que sí porque es muy sencillo reconocerse tener en cuenta una cosa que si lo habéis hecho con cinta métrica la diferencia tiene que ser bastante considerable tiene que ser a partir de 5 centímetros aproximadamente vale una vez que ya nos hemos situado en nuestra silueta seguro que os ha llegado esta situación esta esta idea os ha venido a la mente este tipo de cosas si se considera que la silueta reloj de arena es la silueta perfecta madre mía os habrá impresionado ejemplos de por ejemplo camaran díaz es una silueta rectángulo no es una silueta reloj de arena pues a mí me parecía espectacular con cuerpo perfecto pues por supuesto es que tú seas la silueta que seas eres perfecta no lo olvides lo que hacemos ahora es aprender truquitos para conseguir a nivel visual pues que es para el caso un poquito más estilizada entonces ahora vamos a analizar cada una de las siluetas lo que sí nos sienta bien y lo que debemos evitar y apuntar papel y boli aunque yo os voy a dejar unos resúmenes pero apuntar papel y boli y según nuestras siluetas vamos a ir fomentando algunas prendas de la parte superior y en la parte inferior y algunas que vamos a dejar un poquito de lado o vamos a evitar o incluso vamos a retirar de acuerdo si tú tienes una silueta reloj de arena es decir que tus hombros y tu cadera están en proporción y tu cintura es estrecha enhorabuena se supone que tienes ese cuerpo esa silueta perfecta según los estándares pero cuidado no todo vale lo que sí debes hacer vamos a buscar el equilibrio tienes un cuerpo estupendo pero tampoco es necesario llevar una falda muy corta unida a un mega escote vamos a buscar un equilibrio marca bien esa cintura puedes permitírte lo utiliza vaqueros en los que estén bien ajustadas tus caderas una prenda que te sienta de muerte es la falda lápiz y los tacones te adoran que debes evitar tu silueta reloj de arena evita vestirte toda tu de estampados en la parte superior o la parte inferior pero todo entera de estampados por un cuerpo muy perfecto que tengas evítalo también evita las cosas demasiado cortas no al corte imperio ves tienes un cuerpo perfecto pero el corte imperio no te favorece en absoluto y tampoco te pongas muchas 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 capas que oculten esa forma de tu cuerpo esa forma reloj de arena si tienes una silueta rectángulo lo que vamos a buscar es como siempre el reloj de arena como lo vamos a hacer potenciando la parte superior de nuestro cuerpo para conseguir este efecto visual vale entonces como lo conseguimos pues facilísimo vamos a ponernos top alegres de visualmente alegres o estampados para llamar un poquito la atención vamos a utilizar hombreras para dar volumen a la parte superior quien dice hombreras dice mangas abullonadas vamos a hacer los cortes en cintura chaquetitas bien ajustadas en la parte inferior de nuestro cuerpo vamos a hacer que pase un poco más desapercibida de acuerdo vamos a utilizar faldas rectas vamos a utilizar pantalones rectos o pantalones de campana no vamos a utilizar telas muy gruesas sino telas más bien ligeras de que vamos a evitar vamos a evitar en la parte inferior pues que por ejemplo los pantalones tengan adornos estos jeans que vienen con adornos o vamos a evitar los estampados en la parte inferior siempre en la parte superior vamos a evitar en la parte inferior esas telas rígidas o un pantalón capri fuera los pantalones capri no es lo nuestro o vamos a evitar los cortes en cadera por ejemplo esas faldas que vienen con un corte en cadera y luego abre un volantito eso también lo vamos a evitar la parte inferior tiene que ser mucho más ligera que la parte superior en el triángulo inverso o triángulo invertido que tenemos que hacer visualmente que nos llame la atención la parte inferior vamos a pasar un poquito más desapercibida la parte superior entonces como lo conseguimos pues marcando bien esa cintura y dándole protagonismo a esa parte inferior por lo tanto que vamos a utilizar vamos a utilizar pliegues vamos a utilizar estampados vamos a utilizar adornos siempre en la parte inferior los pantalones los vamos a utilizar de pierna ancha o pantalones campana nos vienen nos sienta fenomenal vamos a fomentar los tonos claros en la parte inferior y los tonos oscuros en la parte superior esto es una regla de oro si quieres que pase desapercibido una zona oscuro si quieres llamarle la atención claro que vamos a evitar en el triángulo invertido pues vamos a evitar en la parte superior estampados colores llamativos chaquetas cortitas vamos a evitar hombreras vamos a evitar evitar mangas abullonadas vamos a evitar los pantalones ajustados en cadera y vamos a evitar pues que el golpe visual así de primeras vaya a la parte superior de nuestro cuerpo en lugar de a la parte inferior de nuestro cuerpo que sea más llamativa a la parte superior que la parte inferior si tú tienes una silueta recta que vamos a buscar darle forma porque es totalmente recto entonces lo que vamos a buscar es darle forma como le vamos a dar forma que si debes utilizar pues debes utilizar cinturones cinturones así que marquen bien la cintura cinturones además visuales de anchos incluso dale alegría marca bien esa cintura vamos a utilizar hombreras para conseguir que la parte superior o la parte inferior destaque vale vamos a utilizar top con muchas capas para darle alguna forma vamos a utilizar las faldas tipo a vale igual que os digo le damos hombre arriba y le damos una falda tipo a de tal forma que a nivel visual vamos a conseguir que la cintura se estreche o una falda lápiz con un cinturón a las siluetas rectángulos les queda increíblemente de muerte que vamos a evitar las prendas que son muy cuadradas por ejemplo un vestido hay vestidos que son realmente cuadrados o sea totalmente rectos esos los vamos a evitar vamos a evitar las camisas que tengan un escote cuadrado o unas camisetas de forma cuadrada o que sean excesivamente lisas porque no nos va a dar ningún tipo de volumen y ningún tipo de de esas a su visual no sé cómo explicar vamos a evitar los monos rectos si tú te vas a utilizar un mono puedes usarlo siendo un siempre puedes usarlo siendo una silueta recta pero nosotros vamos a utilizar un cinto para estrechar la cintura vamos con la silueta oval esta silueta es una lucha constante porque todas nos vemos silueta oval porque decimos bueno pues como me sobran 4 kilos como sobran 5 porque engordado pues yo me soy oval no esto ya os he dicho que no va de peso esto va de forma de estructura puede ser un reloj de arena y decirte tú endocrino pues tenemos que bajar 8 kilos me da igual yo soy un reloj de arena vamos a ver o incluso tienes que engordar 5 kilos y puede ser oval o sea eso no tiene nada que ver entonces qué vamos a hacer lo que pasa normalmente a las siluetas oval es que les falta un poquito de darle un poquito de definición a su cuerpo vale entonces como lo vamos a conseguir vamos a utilizar vamos a darle volumen a nuestros hombros ya sabéis como con unas unas buenas sombreras con una manga abullonada favorece muchísimo los escotes en v si tú utilizas eres un cuerpo oval te recomiendo que utilices una camisa con el cuello bien abierto y un buen collar un collar grande llamativo bonito de tu paleta de colores te va a quedar de muerte utiliza las faldas lápices te van a sentar increíble utiliza un pantalón cargo eso es que se llevan tantísimo tantísimo ahora que su pertenencia pues tú si tienes una silueta oval un pantalón cargo te va a sentar increíble los vestidos bien ajustaditos a la cintura y si tienes un evento tira por el corte imperio te va a sentar de muerte que debes evitar vale vamos a evitar vale que vamos a evitar con un cuerpo para si debes de dar cuenta tenemos que evitar menos cosas de otros siluetas o sea para que os hagáis una idea vamos a evitar los pliegues o los plisados no nos favorece todo aquello que no nos defina es decir que nos puede dar más volumen y no nos defina nos va a sentar mal los jerseys de cuello cisne o cuello alto de toda la vida los evitamos y vamos a evitar poner muchos adornos alrededor de la cintura así evitamos los cinturones y si utilizamos cinturones que sean cinturones que esté dentro de muy uniforme el color que no destaquen excesivo no como por ejemplo en los rectángulos que no destaque de manera excesiva en la cintura porque lo que necesitamos es definición entonces si le damos importancia ya no vamos a definir sino que va a seguir siendo algo ovalado y lo que buscamos como hemos dicho desde el principio es una silueta corte reloj de arena pues chicas hemos visto las siluetas hemos visto lo que sí que debemos utilizar siendo silueta lo que no que debemos fomentar y debemos echar fuera yo sé que esto es como mucha información así como todo muy de golpe que tenemos que analizar lo que habéis visto este vídeo y a lo mejor nos habéis puesto en frente del espejo así que como sé que no lo habéis hecho que nos habéis puesto el frente de espejo y demás quiero aclarar alguna cosita vale lo primero que quiero aclararte es que cuando te enfrentes en el espejo te lo he repetido durante el vídeo pero lo vuelvo a repetir creas lo hagas un día que tú estés con ganas tú te veas bien tengas tu pelo como no me quedó el pelo que me he maquillado hoy y vamos a buscar la parte realista y vamos a focalizar a lo que vamos que es a buscar nuestra silueta vamos a dejar a un lado todas nuestras inseguridades que todas tenemos vamos a dejar a un lado aquello que nos agobia de la cadera el vamos a jarnado vamos a buscar nuestra silueta otra cosa que quiero que os quede súper 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 clara es que ese es tu cuerpo es el cuerpo con el que vas a vivir por lo tanto te tienes que querer muchísimo nos tenemos que querer es un ejercicio de un ejercicio que tenemos que trabajar día a día todos no yo no sólo tú todas las mujeres vimos rodeadas de muchísima información muchísimos cuerpos perfectos muchísimas pieles perfectas entonces nos vemos nosotros y somos nuestros mayores enemigos entonces es nuestro cuerpo nadie nos va a creer como nos podemos crear nosotros que estamos haciendo con esto con esto lo que estamos haciendo es conocernos un poquito más para conocernos un poquito más y saber aquello que nos va a sentar bien aquello que no nos va a favorecer tanto con el único motivo yo esto lo hago con el único motivo de que tú cuando tú te veas en un espejo cuando tú te veas en una foto cuando tú te vistas por la mañana te veas guapa tú es verdad que te van a ver más bonita a los demás porque si sabes qué prendas elegir para potenciar tu cuerpo pues evidentemente los demás también te van a ver más bonita y eso te va a todo el mundo a la grada como que guapa estás hoy o que bien te sientas a camisa o bueno a todo el mundo lo le gusta pero por supuesto ante todo y sobre todo por favor hacerlo por vosotras para veros vosotras bien frente al espejo para salir seguras porque quien yo personalmente a mí personalmente y creo que a todo el mundo nos pasa nos da mucha seguridad vernos el día un día guapas cuando nos levantamos por la mañana esto es así entonces para que tenemos que conocer nuestra silueta para sacarnos partido para vernos guapas y para vernos bien y no sólo eso tú por ejemplo estás viendo instagram y ves a una persona que lleva un pantalón que te parece que es buenísimo y que la queda increíble y entonces tú la analizas y después esta chica esta chica tiene cuerpo rectángulo y yo tengo cuerpo reloj de arena me va a favorecer este pantalón entonces antes de comprarlo tú ya vas a saber si esa prenda te va a favorecer o no te va a favorecer o si es demasiado cintura baja para ti o no o un estampado en la parte inferior no te va a favorecer o si te va a favorecer entonces todo esto son trucos para facilitarte las compras para verte guapa y un poco para 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 ser un poco consciente de lo que compramos porque a veces compramos por lo que vemos a otras personas que les queda bien pero luego nos lo ponemos nosotros y no nos favorece entonces vamos a conocernos para saber lo que sí y lo que no está en nuestro carro de la compra vamos a hacer compras mucho más inteligentes entonces dicho esto que no me quiero entretener es mucho más espero que os haya ayudado muchísimo este vídeo espero que hayas conseguido reconocer tu silueta espero que este vídeo unido a otros que os voy a ir dando de truquitos tip os ayude a conocer os os ayude a veros bien o se ayude a conseguir trucos de cómo fomentar vuestro cuerpo vuestra silueta de veros más altas de veros pues eso más guapas al final a todo el mundo nos gusta vernos guapas nos gusta vernos bien y decir es que esta panda me hace un tipazo pues así es la cosa esta es mi idea esa es mi intención ayudaros por supuesto deciros que cualquier duda por favor escribirme que yo sabéis que os contesto en el momento a veces que tal o tres días vale no sé perdón pero me podéis escribir por instagram me podéis escribir por aquí por youtube o me podéis escribir a mi correo electrónico y yo siempre ya sabéis que siempre siempre intento contestaros una vez más un domingo más muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por dedicar vuestro reacto del café el domingo o cualquier otro momento que estéis viendo este vídeo gracias por los generosas que soy siempre conmigo y con mi equipo de tres y como os digo siempre no olvidéis nunca que siempre siempre sale el sol y si no la pintamos no